Que no hable, que no mire, que me haga la loca Y si pienso tanto que no opine Hoy voy a disimular Me cansé ya de vivir en esta soledad Ya no habrá más tardes frías en las que creía que yo me moría Viéndome al espejo pude verme de verdad Ya no habrá más noches para llorar No hay melancolía que me pueda ganar Mírame, no vivo más en el silencio Vuelvo a nacer tan valiente que llego al cielo Puedo cantar y hasta bailar Olvidé ya el rencor Soy libre como esta canción Mírame, mírame Hoy abro mi boca, veo tantas cosas Escucho y pienso, ya no tengo miedo Es hora de abrir mis alas y echar a volar Ya no habrá más noches para llorar Mírame, mírame, mírame El pasado es una sombra que debo soltar Mírame, 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 mírame Mírame, mírame, no vivo más en el silencio Vuelvo a nacer, tan valiente que llego al cielo Olvidé ya el rencor, sol libre como esta canción Mírame, no vivo más en el silencio Vuelvo a nacer, tan valiente que llego al cielo Vuelvo a nacer, puedo cantar y hasta bailar Olvidé ya el rencor, sol libre como esta canción Olvidé ya el rencor, sol libre como esta canción Que no hable, que no mire, que me haga loca y aunque piense tanto Olvidé ya el rencor, sol libre como esta canción Olvidé ya el rencor, sol libre como esta canción Olvidé ya el rencor, sol libre como esta canción Olvidé ya el rencor, sol libre como esta canción Olvidé ya el rencor, sol libre como esta canción